Tiburón Roquín Vio una aleta de tiburón cerca del barco. La repéré en un nájero de roquín près del bateau. Ratón Sourí El ratón se escabulló debajo del sofá. La sourí afilé sous le canapé. Ardilla Écureuil Una ardilla recolectó nueces para el invierno. Un écureuil rassembla de noap por l'hiver. Ciervo Cer El ciervo pastaba en el claro del bosque. Le cierre brotait dans la pierrière de la forêt. Zorro Renard Un zorro se deslizó entre los arbustos al anochecer. Un renard se faufila a través de los buissons al crepuscule. Búho Dibú El búho ululó desde la copa del árbol. Le hibú ulula depuis la cima des arbres. Mariposa Papillon Una mariposa se posó en la flor. Un papillon se posé sur la flor. Abeja Abella La abeja zumbaba alrededor del jardín. L'abeille bourdonnaie autour du jardin. Mariquita Copcinel Encontró una mariquita en la hoja. Elle a trouvé un copcinel sur la feuille. Araña Araña La araña tejió una telaraña en la esquina. L'araña a tissé une toile dans le coin. Murciélago Chauves-souris Los murciélagos salieron de la cueva al atardecer. Les chauves-souris sortaient de la grotte au crepuscule. Mapache Raton-laveur El mapache rebuscó en la basura. Le raton-laveur fouillait dans les poubelles. Erizo Hérisson El erizo se enrolló en una bola. Le hérisson se recroquevillait en boule. Lagarto Lézard El lagarto se asoleaba. Le lézard se prélacé au soleil. Hamster Hamster El hamster corrió en su rueda. Le hamster corrió en su rueda. Cobaya Cochon d'Inde Ella alimentó con lechuga a la cobaya. Elle donnait de la laitue au cochon d'Inde. Loro Perroquet El oro imitó su voz. Le perroquet imitait sa voix. Pavot real Pan El pavo real desplegó sus coloridas plumas. Le pan déployait ses plumes colorées. Flamenco 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 Los flamencos se mantenían en una pata en el agua. Les flamencos se tenaient sur une pata dans l'eau. Caballito de mar Hippocamp Se maravilló con el diminuto caballito de mar. Il s'émerveillait devant le minuscule hippocamp. Medusa Medusa Las medusas flotaban con gracia en el tanque. Les medusas flotaient gracieusement dans le reservoir. Estrella de mar Étoil de mer Ella encontró une estrella de mar en la playa. Elle a trouvé une étoile de mer sur la plage. Pulpo Pulp El pulpo cambió de colores para camuflarse. Le pulpe changeait de couleur pour se fondre. Langosta Homar La langosta se escondió bajo la roca. Le homar se caché sous le rocher. Cangrejo Crabe El cangrejo se desplazó de lado sobre la arena. Le crabe se déplaçait lateralment sur le sable. Le pute se déplaçait lateralment sur le vole. Gracias por ver el video.